Los churros, los que se comen, son los culpables de muchas dietas rotas pero también de momentos felices. Y es que esa masa crujiente y dorada, generalmente bañada en azúcar, es invitablemente antojable, ya sea que los vea en la panadería o atrapado en el tráfico de la CDMX. Este pan dulce también tiene su día, el 11 de noviembre. Y aunque casi es seducido en el tren del mame de las conchas este año, se ha mantenido firme como es su forma tradicional. Si tú eres fan de los churros y de los retos, hay un evento que puede interesarle a tu paladar. Para celebrar el Día Mundial del Churro, la franquicia mexicana del ychurro lanzará una competencia el domingo, en la cual premiará a quien coma el mayor número de esta dulzura, ya sea sencilla o rellena. Este reto para ser el rey o reina del churro, se llevará a cabo en Centro Coyoacán, pero no solo se trata de coronarse como el mayor comedor de churros en un minuto. Del ychurro, que tiene presencia en Alemania, Corea y Japón, premiará a los ganadores con un Nintendo Switch, una tablet Samsung y audífonos inalámbricos. Si quieres participar, tienes que acudir este domingo a las 13 horas, a la sucursal de Del ychurro ubicada en Avenida Coyoacán 2010 Colonia Soco. No olvides acompañarlas con un buen chocolatote. ¡Suscríbete al canal!